Sí, bueno, como sabéis esta tarde hemos tenido otra vez de nuevo, bueno, varios incendios o conatos de incendios que, bueno, pues ya están más o menos complicados, o sea, más o menos controlados. Lo estamos haciendo con recursos de Navarra, pero también con recursos del Miteco. Y qué quiero decir con esto, pues que vamos a tener que seguir estando muy pendientes y muy alerta y además AEMED nos dice que vamos a tener un verano muy caluroso. Por lo tanto, como digo, yo sigo llamando a la prudencia y a la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía. Bueno, sigo en esta ronda con ayuntamientos, seguiré haciéndolo a lo largo de la semana, escuchando un poco, bueno, pues cuáles han sido sus vivencias, bueno, críticas que también las hay, porque, bueno, también de mejorar estos procesos se trata, pero también emplazándoles a la recuperación, bien sea, pues de sus municipios, bien sea de sus masas forestales o, bueno, pues de sus bienes, ¿no? Porque de eso es de lo que se trata. Les hemos emplazado a una reunión que habrá el próximo lunes, día 4, para trabajar en todo lo que tiene que ver con la recuperación. Les he trasladado también que el presidente del Gobierno de España ya ha dicho que declarará Navarra, bueno, lo que anteriormente se llamaba zona catastrófica, por lo tanto, vamos a disponer de recursos, tanto del Gobierno de España, desde luego también los que ponga el Gobierno de Navarra y también con recursos europeos. Y, como digo, sigo llamando a la prudencia de la responsabilidad de la ciudadanía porque nos viene un verano muy cálido y esperemos que no se nos complique.